Tocaré su puerta Por última vez Y no sale pronto Yo me marcharé Me marcharé muy lejos Y que no sepas de mí Nuestro amor se perderá en lastimiegos Y nada ni nadie nos podrá juntar Encontrarás muchos amores Pero como el mío nunca jamás Llorarás por mi partida Y vivirás en la soledad Encontrarás muchos amores Pero como el mío nunca jamás Llorarás por mi partida Y vivirás en la soledad Tocaré su puerta Por última vez Y no sale pronto Yo me marcharé Me marcharé muy lejos Y que no sepas de mí Nuestro amor se perderá entre las tinieblas Y nada ni nadie nos podrá juntar Encontrarás Encontrarás muchos amores Pero como el mío nunca jamás Llorarás por mi partida Y vivirás en la soledad Encontrarás Encontrarás muchos amores Pero como el mío nunca jamás Llorarás por mi partida Y vivirás en la soledad 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 Gracias por ver el video